hola taconeras qué tal chicas buenas tardes buenas tardes de jueves que ya estamos casi 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 oliendo el fin de semana verdad que sí bueno el fin de semana viene un poquito movidito ojo han dado lluvias y tormentas y un poquito mal de tiempo por lo menos aquí en madrid así que nos hemos puesto un poquito así como tristonas verdad ya el verano está diciéndonos adiós y estamos ya pensando en modelazos de otoño porque es lo que toca chicas ya acabamos la temporada de verano empezamos la de otoño casi oficialmente y yo hoy os he sacado un resumen precioso de modelazos de la nueva colección que os he ido enseñando durante estas dos semanas y además este vídeo de hoy lo he titulado top ventas de la semana creo que los jueves esto es una idea que se me acaba de ocurrir voy a hacer esto vale voy a enseñaros los que son más vendidos de la semana para que veáis un poquito cuáles son las tendencias cuáles gustan más y las tallas que quedan etcétera etcétera ya sabéis que los viernes no hago el vídeo con lo cual el jueves hoy es mi último día en directo hasta el lunes y voy a hacer eso voy a hacer un repasito y los jueves saco los modelos que más ventas tienen o los que más me preguntáis o los que más están gustando vale bueno chicas este zapato que llevo hoy puesto que ya me habéis visto en otro directo es el salón piel lorena vale lo tengo aquí preparado tengo preparada la carterita de cebra con sus respectivos botín y salón a juego he sacado otro botín que ya sabéis cuál es toda sin que os lo enseñe porque lleva arrasando esta semana absolutamente con todo y os he vuelto a sacar el modelito que os saqué ayer en el directo vale así que ahora os voy a ir a contar todos los zapatos lo primero que tenéis que saber antes de nada es que seguimos de promo promo del cuarto aniversario de la web ya lo sabéis vale el domingo pasado cumplimos cuatro añazos y toda esta semana estamos con la promoción del 15% de descuento que es mucho descuento ojo y además en modelos de la nueva colección también así que creo que es una oportunidad de oro para cogeros el modelazo que os guste de esta colección nueva con un poquito de rebaja vale que tenéis que hacer para canjear este descuento bueno pues el código es cuatro años tacón ya lo he puesto en muchos de los vídeos que he ido haciendo esta semana pero si alguna tiene dudas que me pregunte por privado vale cuatro años tacón todo con letra vale bueno el cuatro no cuatro con número años tacón y tenéis que introducirlo en la web cuando vayáis a hacer vuestro pedido vale al finalizar vuestro pedido os va a pedir un código promocional bueno pues lo metéis y os canjeará el 15% de descuento en el momento así que todas vuestras compras de aquí al domingo ya sabéis que sólo dura esta promo hasta el domingo van con ese descuento del 15 yo sinceramente me lo pensaba muy mucho porque un modelazo nuevo de la colección de otoño con 15% de descuento nada más arrancar merece la pena vale bueno chicas tres w punto un tacón para cada ocasión puntocom que es la tienda online la web desde donde vamos a realizar los pedidos ya lo sabéis están todos estos zapatos preciosos que os voy a empezar a enseñar ya mismo modelazo lorena precioso súper cómodo en rosa mirad qué bonito que me lo he puesto además con los pantaloncitos estos rosita claro de esta temporada para que veáis un poco cómo podemos combinar este zapato con otro look totalmente diferente al que ya os enseñé la otra vez vale esto también lo voy a ir haciendo me voy a poner el mismo zapato pero con diferentes lo vale para que veáis un poco cómo queda pues con un look un poquito más casual un poquito más formal un poquito más informal y así os hacéis a la idea de cómo puede quedar vuestro zapato con el look que vosotras elijáis vale bueno os enseño chicas el zapato lorena que es este de aquí es el que lleva todos los colores rosas posibles del mundo mundial mirad qué bonito os voy a decir cosas que os interesan vale el precio porque muchas me lo preguntáis y aunque luego a todas os respondo por privado lo voy a decir en el directo para que no haya duda ninguna en la web lo tenéis también vale este modelo está en 75 con 95 ojo es un zapato de piel es un zapato fabricación 100% española y además de una plantillaza digo plantillaza porque es comodísima de gel confort que alucináis vale 75 con 95 su precio habitual su precio real en el que en el que está en la web pero acordaos que tiene el 15% vale así que se queda más baratito todos los precios en la web salen sin el descuento porque porque tenéis que aplicar el código para que se os canje así que cuando entréis al agua y no digáis anda si pone no es que hay que aplicar el descuento vale así que 75 con 95 menos el 15 por ciento con lo cual zapatos súper bonito de diseño en colores rosas tan ideales como estos tacón de 9 centímetros y el zapato con descuento que lo vais a encontrar en la web se llama salón piel lorena vale me gusta este zapato mucho es muy muy cómodo y de verdad que queda precioso estiliza un montón y creo que es un zapato que podemos llevar para el día a día las que os guste ir en taconazo por ejemplo a la UCI a trabajar o a comprar el pan vale o sea me refiero que es un zapato que puede conjuntar muy bien con nuestros looks de diario por ejemplo un vaquero vale yo lo llevo un poco raro y porque es un vaquero rosa pero imaginaos este mismo zapato con un vaquero normal y corriente una blusita tal cual esta misma podría ser y el zapato en rosa ya está tenemos lo que hecho con un zapato diferente vale no es el típico y le damos un toque de color a nuestra combinación del día así que en zapatos de tacón lo vais a encontrar dentro de la web o en novedades vale en esas dos categorías va a estar este modelazo y atentas porque hay alguna talla ya agotada no recuerdo bueno por si acaso ya sabéis vale ya sabéis porque ya sabéis lo que pasa bueno chicas el salón piel lorena vale ahí lo dejo luego vuelvo con él antes de finalizar que más os he sacado hoy os he traído un botín que es preciosísimo que os encanta a todas y que además hay ya una talla agotada así que muy atentas con el modelo cairo que es esta maravilla mirad que precioso porque ya hay la talla 36 no queda con lo cual ya sabéis lo que os digo siempre vais a decir que chica más pesada todo el día repitiendo lo mismo bueno es que lo digo porque es verdad luego pasa y luego venimos llorando vamos a ver tallas 36 41 que son tallas menos frecuentes voy a decirlo así vale menos frecuentes no viene tanto esto como de las tallas más frecuentes vale para no herir sensibilidades así que millones de taconeras de la 36 y millones de la 41 pero no son tan habituales con lo cual las tallas grandes las tallas pequeñas vienen menos esto así que todas las que tengáis esas tallas por favor no lo dejéis para última hora porque ya no quedan y este botín que lleva ya no sé si dos o tres semanitas en la web pues ha volado en la 36 vale con lo cual las tallas que tenéis disponibles son desde la 37 a la 41 vale zapato de diseño súper original porque combina estos dos print mirad el print zebra vale y este que no sé si es como jirafa yo creo que bueno no sé es un print raro pero me parece súper original este año he apostado mucho por el print bueno este año y todos las que ya me conocéis y me seguís de hace temporadas pues sabéis que el print animal es un estampado que me gusta mucho y que a vosotras también os suele gustar con lo cual nunca va a faltar un print en la cole pero este botín ha quedado como ha quedado espectacular lleva cremallerita vale pelito en el print luego es de piel negro tacón muy cómodo porque es un taconcito de 8 centímetros no es muy alto y tampoco es muy bajito estos botines si los hiciéramos en un tacón más bajito no luciría mucho la verdad yo creo que el mínimo es de 8 porque ya más bajo a lo mejor tendríamos que haberlo hecho un tacón ancho y para que sea así un tacón fino bueno daos cuenta que no es fino del todo no es tipo estileto pero bueno para que sea así en un tacón altito y que quede bonito y que luzca bien este es el tacón mínimo así que es un tacón de 8 súper cómodo lleva punterita no chúpame la punta pero tampoco redondo vale así que bueno me parece que también estiliza bastante y por supuesto con que lo combinaría yo pues yo lo combinaría con la cartera cebra áfrica que es maravillosa que es esta de aquí y que está también disponible en la web con el 15 por ciento de descuento vale esta cartera donde la vais a encontrar en bolsos y carteras de fiesta os recuerdo a las que me estáis siguiendo desde que empecé la colección desde hace dos o tres semanas que arrancamos con la nueva cole que abrí con esta cartera y con este salón vale que es el salón áfrica me pareció un buen conjunto para abrir la colección creo que es precioso es un diseño súper elegante a la que no le guste el print yo sé que va a tener reparo porque hay muchas opiniones enfrentadas el print o te gusta o no te gusta nada pero os advierto que este zapato puede ser un pelotazo si lo combináis bien porque no queda para nada hortera ni para nada exagerado o sea es un zapato elegantísimo queda muy femenino en negro y blanco que son dos tonos básicos que vamos a poder combinar con un montonazo de looks y os va a dar mucho mucho juego hoy mismo yo me podría haber puesto el salón vale en vez de este el negro con la cartera y lucazo vale dónde está el salón áfrica bueno pues está en zapatos de tacón y en novedades el botín cairo lo vais a encontrar en botas y botines vale o en novedades también ya sabéis que la categoría de novedades la tengo ahí para que vayáis viendo de un plumazo todo lo que subo de la nueva colección pero luego si vais bicheando por la web vais viendo categoría por categoría pues cada zapato está en su categoría correspondiente vale bueno tacón taconazo taconazo plantilla de gel confort zapato de piel 100% fabricación española y este diseño que no puede ser más bonito pues os lo saco hoy porque está siendo de los más vendidos de la semana ya os he dicho en el título del vídeo que el resumen de hoy era los más vendidos o por los que más me estáis preguntando y el salón cebra áfrica tiene su hueco así que yo no me lo pensaría mucho vale bueno chicas que más tengo preparado para vosotras tengo un botín es que no sé si hasta quitar los zapatos sentarme y preguntar qué está pasando o sea vamos a ver el botín reina os le saqué no sé ya si fue el martes creo vale os le saqué ayer os le vuelvo a sacar hoy el lunes ya no lo voy a poder sacar porque se va a agotar ya os lo digo lo digo hoy y veréis como el lunes está agotado chicas el botín reina botinazo porque mirad qué chulada de botín que os ha gustado mucho mucho no me extraña es que es muy original y además ahora os voy a decir lo mejor de lo mejor que es el precio vale bueno a las que ya lo habéis visto que me lleváis viendo esta semana en los vídeos pues lo siento pero lo he tenido que volver a sacar porque no paráis de preguntarme por él así que botín de de que no me sale de tacón anchito vale tipo cowboy ya lo veis este sí que es un poquito más chupame la punta que tampoco exagerado vale todo todo el botín con la monería de la pedrería que queda muy chulo haciendo forma de estrellita no sé si aquí en el vídeo lo vais a apreciar bien bueno ya sabéis que cualquier duda que tengáis de colores tallas etcétera me preguntáis por privado y además es elástico que esto es genial esto es genial porque para meterlo y sacarlo vamos rápido es un botín para el día a día de diario ping ping lo metemos lo sacamos y ya está vale bueno el color que esto sí es importante y quiero remarcarlo no sé cómo explicaros este tono exactamente es que me río porque el otro día preparando pedidos pues teníamos un debate aquí mi compi y yo la que me ayuda a preparar los pedidos que es mi madre muchas veces y me decía esto es taupe digo vamos a ver taupe no sé esto donde pone que sea taupe yo lo veo gris bueno pues chicas es un color raro vale es un color raro yo lo veo más tirando a marrón grisáceo pero no sabría explicaros exactamente cómo es el tono así que ni taupe ni gris ni marrón es este el color si os gusta es este vale y cualquiera que quiera que le mande foto por privado para ver lo mejor que me lo diga vale que siempre es verdad que los vídeos como tengo aquí los focos y tal para que se vea mejor pues a lo mejor puede distorsionar un poquito el tono pero bueno el tono es este es un botín muy chulo creo que puede ser muy fácil de combinar para el día a día hoy también podría haberme puesto este botín perfectamente con el look que llevo vale y las tallas aquí viene lo peor de la explicación las tallas pues nada están volando vale hay tallas agotadas ya lo dije ayer las voy a volver hoy a repetir y voy a advertir de las que ya sólo queda uno que es que es muy fuerte lo que ha pasado con este botín vale talla 36 no hay talla 37 todavía quedan talla 38 todavía quedan talla 39 agotada talla 41 talla 41 1 vale o sea que ojito con el botín reina porque hay tallas agotadas y otras que están pues eso a puntito lo mejor lo mejor lo mejor del botín es su precio ya lo decía antes y os lo voy a decir aquí está en preventa y qué quiere decir la preventa ya lo sabéis que lo pongo un poquito más barato antes de subirlo a la web así que va a estar toda esta semana en 49 con 95 vale habéis oído bien hasta que lo suba a la web y en la web estará 55 que es su precio real yo creo que por eso también está triunfando mucho porque la verdad que diseño calidad precio genial así que botín reina 49 95 todas rápidamente para pedirlo como no está en la web mensajito privado por aquí por facebook o en el whatsapp que lo he puesto y lo pongo siempre en el título del vídeo 6 6 0 7 12 6 0 3 vale por ahí lo pedimos y reservamos ya mismo antes de que te lo robe la de al lado vale bueno más a ver cómo explico esto también porque es que es muy fuerte bueno gracias de verdad todas por la acogida tan buena que está teniendo la colección que a pesar de que estamos como estamos y está todo tan revuelto y no sabemos qué va a pasar mañana estáis todas respondiendo genial y os mando millones de besos y además os agradezco mucho voy a hacer esto un segundito los comentarios tan bonitos que me mandáis cuando recibís los paquetes no sabéis eso el gusto que da chicas de verdad porque esto ya no son sólo zapatos bonitos vale al final aquí estamos creando una pequeña familia yo lo preparo con todo el amor de mi vida y de mi corazón y cuando os llegan los paquetes los abrís me hacéis fotos me mandáis comentarios me decís todo lo genial que os ha parecido el trato la rapidez el modelo pues dan ganas de eso de que por mucho kobe que haya aquí hay zapatos para rato vale así que muchos besos bueno chicas os decía que el salón blanca que es esta maravilla por favor qué es esto qué es esto es que es un zapato que no tiene descripción ninguna o sea me parece espectacular ayer lo dije lo vuelvo a repetir y me reafirmo que es uno ya de mis favoritos de esta colección me lo puse ayer para que me hubierais puesto vale y hoy lo vuelvo a sacar porque ha habido mil millones de preguntas acerca de este zapato así que os lo cuento de nuevo bueno está subido a la web vale lo vais a encontrar en zapatos de tacón o en novedades tacón de 10 vale ojo plantilla súper cómoda de gel y plataforma muy importante la plataforma nos ayuda mucho lo digo siempre soy muy pesada pero es verdad vale tonos bueno pues no es blanco nuclear es decir no es blanco radiactivo vale es un blanquito roto con lo cual no daña la vista ese blanco así tan blanco y es un zapato abotinado con lo cual no se sale es decir aguanta muy bien el pie ajusta muy bien vamos muy muy cómodas y además lleva este lazo maxi en la parte de delante que me parece el toque final ya para denominarlo el zapato del año así que todas las que queráis al salón blanca no esperéis mucho que ya sabéis que estos modelos tan originales rápido vuelan zapatos de tacón o en novedades todos todos con el 15 por ciento de descuento hasta el domingo vale así que porfa aprovechar bueno chicas último que os voy a enseñar hoy y os cuento como he venido haciendo durante toda esta semana os saco modelos de la nueva colección y luego hago un repasito breve por algún modelo de colección pasada en este caso de otoño invierno vale que a lo mejor no veis tan a menudo porque no os los saco tan a menudo ya que son de otra colección pero que os puede venir genial en caso de que sea justo vuestra talla os guste el modelo lo que sea vale bueno pues hoy el prota de otra colección es el botín violeta que me parece precioso el color que tiene ojo con este tono porque este verano uy este verano perdón este invierno está pegando fuerte ya sabéis que he traído el salón agata que viene también con este color y me parece muy muy bonito este botín chicas sólo está disponible en tres tallas vale os voy a decir cuáles son la 36 la 38 y la 39 como os decía son de otra colección vale ya queda lo que queda lo mejor es que están rebajados lo vais a encontrar en botas y botines dentro de la web y además es un botín muy cómodo porque lleva un taconcito mirad de 6 centímetros vale que es un tacón para el día a día genial porque con esto no nos cansamos nada os voy a enseñar que esto sí que me parece importante la suela que lleva atentas mirad esto esto es comodísimo o sea esto es flexibilidad pura y dura nos va a hacer nada de daño además es una suela antideslizante que nos va a venir genial para estos días incluso que haga frío o haga un poquito de hielo lo que sea vale el tono tal cual le veis aquí si alguna tiene dudas la web viene más fotos vale y la cremallerita lleva con punterita de ante y fabricación española así que este modelo que es el botín violeta lo tenéis en la web en botas y botines rebajado y vuelvo a repetir las tallas 36 38 y 39 la que sea muy fan de este color me encanta porque vais a ir estupendas y la que no se atreva que se atreva porque estos tonos rompen con todo y vamos a tener botín para rato así que ese es mi resumen de hoy chicas que os ha parecido bueno os enseña un montonazo de zapatos os he enseñado tres botines tres salones una carterita no os quejaréis esta semana ha venido cargada cargada de novedades bueno veremos a ver la semana que viene la semana que viene puede puede que os de alguna sorpresa que otra bueno ya sabéis chicas todas tres w punto un tacón para cada ocasión puntocom vale la tienda online desde donde realizamos los pedidos cualquier comentario que me estéis dejando que no los veo desde aquí muy bien vale luego por privado os voy respondiendo a cada una ya lo sabéis tallas en principio no hay problema de tallaje en cuanto a me queda grande me queda pequeño talla de más talla de menos todo es talla español con lo cual yo recomiendo siempre que cojáis vuestra talla habitual en algún caso quizá este botín podéis coger una más porque viene un pelín más justo pero un pelín muy exagerado porque ni ni siquiera a mí me queda bien vale cuando hay algún zapato que por lo que sea de más talla o menos talla yo os lo diré pero de momento todos bien vale fíaos de mí guía de tallas la tenéis en la web también con lo cual todas las que tengáis dudas de si me va a valer no me va a valer mejor a 37 mejor a 38 en cada zapato en la web va a venir la guía de tallas con los centímetros que mide cada cada una de las tallas esto está genial porque así podéis comparar con los que tenéis vosotras en casa y pues no falláis vale no coges la talla que no es así que todos los zapatos con su guía de talla en la web 15% de descuento de descuento hasta el domingo vale solo hasta el domingo en todos los modelos con el código 4 el número años tacón todo seguido 4 años tacón que es el cuarto aniversario de la web mañana no vengo me voy os dejo descansar los viernes vale y el lunes vuelvo con más novedades todas al rincón del tacón en youtube que os lo digo todos los días iros ahí suscribiros al canal y todos estos vídeos os los voy dejando ahí colgaditos para que podáis ver otra vez si queréis los modelos que voy sacando en cada vídeo vale cualquier duda por privado nos vemos el lunes con nuevo post en el blog muy atentas porque viene modelazo nuevo madre mía como es el modelazo el lunes todas al blog vale que paséis muy buen fin de no sé si pasado por agua o no yo creo que sí que nos va a tocar y nada que muchísimas gracias de nuevo por haber celebrado otra semanita más conmigo el aniversario mil gracias por todos los comentarios al día que recibo espero que estéis aquí muchos años más yo también y que soñemos todas con zapatos bonitos como estos muah os quiero mucho tacón en gas chao vamos a ver vamos a ver vamos a ver